Un golpe contra la delincuencia se registró en la ciudad de Tumbes. En un operativo, la Policía Nacional desarticuló una presunta banda criminal denominada Los Muñecos de la Frontera, que se dedicaría al cobro de cupos, extorsión y sicariato en toda la zona limítrofe. Durante la intervención se logró la captura de 17 personas, entre ellos cuatro efectivos policiales quienes participaban de estos delitos. Ellos fueron identificados como el suboficial Marco Infante Vilela, el suboficial Jaime Santa Cruz Saavedra, Johnny Romero López y Yuli Sosa Vilches. También se allanaron 22 viviendas en las provincias de Tumbes, Sarumilla y Contralmirante Villar y se incautó siete armas de fuego, dos granadas de guerra, 112 municiones, 26 celulares, dos laptops y dos vehículos menores. Tras la captura, el jefe de la región policial Tumbes, general Nicacio Zapata, indicó que fueron más de 630 efectivos policiales quienes participaron del operativo desde las tres de la mañana y no descartó que existan otras personas que estén involucradas en el caso. Continuamos en la fase de otros objetivos, esperemos tener los resultados positivos y también poderles darles a conocer a ustedes y a la sociedad. Todos los detenidos fueron conducidos hasta la sede de la dirincri en Tumbes, donde permanecerán hasta que culminen las investigaciones. Gracias.